La Secretaría de Salud informa que la influenza es una enfermedad respiratoria que en temporada invernal se contrae más fácilmente. Cuídate, lávate las manos, tose cubriéndote la boca con el pliegue del codo, abrígate, come frutas y verduras, evita lugares concurridos. En caso de presentar algún cuadro de fiebre alta, tos o dolor muscular, no te automediques y acude a la unidad de salud más cercana. La vacuna se encuentra disponible en todos los centros de salud. Secretaría de Salud, Gobierno del Estado. En congruencia con su compromiso de descentralizar los servicios que ofrece, el Sistema de Financiamiento para el Desarrollo del Estado CIFIDE otorga el 56.7% de sus financiamientos a la zona metropolitana y el 43.3% al resto de los municipios. El coordinador general del CIFIDE, Héctor Salas Salazar, informó lo anterior y precisó que con dichas acciones, el organismo contribuye a impulsar una cultura de emprendimiento equilibrada en todo el Estado, con lo cual el año pasado brindó 50.944 financiamientos en la entidad, lo que representó un monto de 361 millones de pesos. Con el objetivo de proceder en una propuesta cultural y turística de interés para los visitantes y habitantes de la ciudad, el Ayuntamiento de la Capital, a través de las Direcciones de Cultura y Turismo Municipal, lleva a cabo el primer curso de capacitación turística para alumnos de las carreras de turismo. Este taller tiene como propósito impulsar la proyección turística y cultural del municipio de San Luis Potosí, es decir, dar a conocer las propuestas de sitios históricos y arquitectónicos para, de esa manera, invitar a los habitantes de otros municipios de la entidad de otros estados para que conozcan más de cerca las riquezas del arte de este municipio. El diputado Filemón Hilario Flores, vicepresidente de la Comisión de Asuntos Indígenas de la Sextagésima Legislatura, informó que el problema del alcoholismo en comunidades indígenas deberá ser atendido en la ley de alcoholes. El legislador señaló que el problema del alcoholismo en las comunidades indígenas lleva décadas sin poderse resolver, por falta de oportunidades de desarrollo y empleo. Por ello, dijo, ese tema debe ser atendido, pues además desencadena otros conflictos como lo es la violencia intrafamiliar, entre otros. Esta y toda la información que surge desde este momento la encuentre usted aquí en nuestro portal de internet www.planoinformativo.com Yo soy Ana Fonte, que tenga usted muy buenas tardes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!